luego de varias fotos espía y algunos adelantos por parte de la marca el corbatín finalmente se dieron a conocer todos los detalles de la nueva generación de la chevrolet tracker también conocida como tracks en otros mercados un modelo que se reinventa de punta a punta y que adopta varias novedades mecánicas con motores de 1.0 o 1.2 litros turbo y tecnologías que ya hemos visto en otros modelos compactos más recientes de general motors en términos de diseño ahora la chevrolet tracker estrena una nueva carrocería con los trazos más dinámicos que los de su antecesor con algunos rasgos que nos pueden llevar a recordar a la blazer rs asimismo los faros y los stops ahora son más estilizados y modernos la parrilla es más grande que la anterior generación habrá opciones de rines entre 16 y 17 pulgadas y en general luce mucho más sofisticada en cuanto a sus dimensiones ahora la nueva chevrolet tracker se fabricará sobre la nueva plataforma modular gm que comparte con el nuevo onyx dando como resultado un pequeño sui de 4,27 metros de largo 1,79 metros de ancho 1,62 metros de alto con una distancia entre ejes de 2,57 metros gracias a ello la marca logró configurar una cabina para 5 pasajeros y un buen baúl de 393 litros de capacidad el interior de la nueva tracker es muy similar al del nuevo chevrolet onyx que se presentó recientemente con un volante de 3 radios una pantalla táctil de 8 pulgadas para interfax mylin y apliques en negro piano y simil en aluminio para las versiones más equipadas el volante y los asientos serán tapizados en cuero así como podrán tener un acabado interior bitón en términos de equipamiento todas las versiones de la tracker vendrán de serie con dirección de asistencia eléctrica luz diurnal led exploradoras computador de abordo aire acondicionado volante regulable vidrios y espejos eléctricos conectividad con apple car play y android auto conexión de internet 4g y asistente on star entre otros elementos a medida que se escala en la gama eso quiere decir que habrá varias líneas de acabado de acuerdo a los motores y equipamiento lt lt z y premier podrá incluir acceso sin llave encendido por botón cámara de reversa control de crucero sensor de luz y lluvia faros y stops led climatizador visona cargador inalámbrico de celulares o sunroof panorámico como ya vimos en el nuevo onyx la seguridad será un punto muy importante en la nueva chevrolet tracker ya que desde la versión base contará con 6 airbags controles de estabilidad y tracción anclajes isofix frenos abs con ebd y asistente arranque en pendientes las versiones más equipadas agregarán alerta de punto ciego alerta de colisión frontal con frenado de emergencia y asistencia de parqueo otra gran novedad de este crossover compacto tiene que ver con su oferta en el tren motriz pues desaparece el motor de 1.8 litros aspirado que ahora es sustituido por dos opciones de impulsores de tres cilindros con turbo cargador el primero es de 1.0 litros que desarrolla 116 caballos de potencia y 160 newton metro de torque o el de 1.2 litros que desarrolla 132 caballos de potencia y 190 newton metro de torque acoplados a una caja mecánica de seis cambios o una automática de seis velocidades por ahora la nueva tracker únicamente se ofrecerá con tracción 4 x 2 delantero así este exitoso producto de gm se pone al día para seguir siendo uno de los favoritos en la región en un segmento muy competitivo para los que les gusta saber su origen la nueva chevro de tracker será armada en brasil y se espera que pronto llegue a otros países de latinoamérica que les parece les gustó la nueva tracción déjanos tus comentarios o preguntas al final del vídeo ah